Las Nvidia, de las serie 2000 a la serie 3000, sí hay un salto importante a nivel de capacidad, pero el salto de la serie 3000 a la 4000 es consumo y fuerza bruta. Es cierto que con las actualizaciones se ha ido corrigiendo y ahora ya no pasa tanto. Es que cuando estás escribiendo notas el calor en los dedos, o sea, entre comillas, te estás quemando. Cambiando totalmente de tercio y volviendo a lo que hablábamos antes de los ordenadores de Apple y los problemas o limitaciones que tenían con los chips de Intel, el salto a los chips de Apple Silicon ha supuesto un antes y un después. ¿Cómo ha sido ese cambio? Pues a ver, básicamente es un cambio en el que Apple le ha dicho a la industria que ya está bien, que ya está bien. O sea, ahora mismo la industria de los chips, desde hace bastantes años, evoluciona a base de, como dirían los hermanos Marx, más madera. O sea, es que el salto de una... Yo, por ejemplo, ayer hablando con mi hijo, que tiene un PC y juega un montón y tal, y no sé qué, y tiene una 2080, una RTX 2080, ¿vale? Y decía, no, porque va a tener una 3080 Ti, una 40 no sé qué tal. Digo, vamos a ver, Gabriel, las NVIDIA, a partir de las serie 2000 a la serie 3000, sí hay un salto importante a nivel de capacidad, ¿vale? Porque el Ray Tracing en las 2080 era de aquella manera, ¿vale? Y en las 30, en la serie 3000 ya funciona de una manera mucho mejor, los núcleos CUDA van mucho mejor, etcétera. O sea, que hay un cambio que es más importante. Pero el salto de la serie 3000 a la 4000 es consumo y fuerza bruta. O sea, es la misma exacta capacidad a nivel general, pero con muchos más núcleos CUDA y, sobre todo, con mucho más consumo de vatios para conseguir esa potencia extra. Pero, en realidad, si tú pones una serie 3000 y una serie 4000 en el juego de turno, no van a sacar provecho. La única diferencia que vas a tener entre una serie 3000 y una 4000 es si te dedicas a desarrollo de cálculo computacional, desarrollo científico, 3D, Machine Learning. Ahí sí hay un cambio, porque tienes más núcleos CUDA, porque esos núcleos son más potentes, porque tienes más capacidad para juego. Es exactamente igual. Solo le vas a ganar 4 o 5 frames por segundo. Y vas a tener que consumir mucho más, tener una fuente de alimentación mucho más potente. Tanto es claro, Intel viene trabajando en esa dinámica, igual que AMD con x86 desde hace muchísimos años, hasta el punto de que los últimos MacBook con Intel hay algunos que son totalmente inusables. O sea, cuéntale a nuestro amigo Bryce lo que sufrió el pobre hombre con el MacBook aquel de 2019 de Intel, que se le calentaba, que como él está en la guardilla donde está, que no tiene ventilación, se le retroalimentaba con el calor que había en la propia guardilla y llegaba un momento en el que empezaba a irle pa, 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 asalto. ¿Por qué? Porque no había manera de enfriar aquello. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Apple qué es lo que ha hecho? Ha sido demostrarle a la industria del hardware que no hace falta tener el cojoprocesador de ultraconsumo con 800.000 millones de núcleos para que aquello funcione bien, que una arquitectura como ARM, que es una arquitectura RISC, de una arquitectura de instrucciones reducidas, que sí, que es menos eficiente. Obviamente, una arquitectura CIS, que es la que tiene x86, que son instrucciones complejas, lo que va a hacer es tener muchas más instrucciones para hacer cosas de forma que siempre va a ser más práctico. Y es cierto que lo mismo en una ARM con un conjunto de instrucciones reducidas va a necesitar mucho más paso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No es un ejemplo real, pero es un ejemplo que nos ve de una manera muy clara la diferencia entre el conjunto de instrucciones compleja y el conjunto de instrucciones reducidas, que es el que tiene ARM. El conjunto de instrucciones compleja es como si tú tienes una operación de multiplicar en el que le dices 5 por 6 y él te dice 30. Ya está. Y en una sola operación obtienes el resultado. En instrucciones reducidas es como si no tuvieras la instrucción de multiplicar y para obtener 5 por 6 tienes que multiplicar 5 veces 6. O sea, sumarlo directamente. Entonces tienes que hacer 5 operaciones para llegar al 30. Llegas al mismo resultado, pero necesitas más paso. ¿De acuerdo? Entonces, repito, no es así. Es un símil para entenderlo de una manera más clara, pero en esencia es eso. Entonces, si tú has llegado un momento en el que los procesadores tienen tal velocidad de proceso y en muchas ocasiones esa velocidad no está 100% aprovechada, que ha llegado un punto en el que hacer 5 operaciones para hacer algo que otro procesador lo hace en una, ya no merece la pena. Porque en hacer las 5 operaciones vas a consumir 1 vatio por operación y en hacer la operación compleja vas a consumir 10 vatios. Entonces, la diferencia de consumo es muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Que teniendo unas instrucciones más limitadas que requieren más pasos, que no son tan... no permiten tanta flexibilidad, etc. Pero sí dan la suficiente velocidad como para funcionar bien, pues vas de sobra. Claro, obviamente la CPU de un Apple Silicon es infinitamente menos potente e infinitamente menos eficiente que las de Intel. Entonces diréis, bueno, ¿por qué los Apple Silicon dan velocidades por encima de las de Intel? Porque Intel es solo fuerza bruta. Intel son instrucciones por fuerza bruta a calcular y hacer operaciones. Y cuanto más complejas son las operaciones, más calor genera, más consumo. O sea, obviamente más vatios consume y más calor genera. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho ARM? ARM lo que ha hecho es rodearse de un montón de chips especializados. Apple Silicon tiene alrededor casi 30 componentes independientes de la CPU que se encargan de hacer de todo. La codificación de vídeo, la gestión de los chips de sonido, el machine learning, las operaciones de cifrado, las operaciones de compresión, las operaciones de gestión de los puertos de entrada y salida, tal, tal, tal. Y tiene, insisto, o sea, la parte de gestión de imágenes, etc. Entonces, tiene tantos chips especializados. Es como sucedía años A, cuando nosotros teníamos un ordenador normalito con su Super VGA o su lo que sea, y llegaba y te compraba una 3DFX. ¿Y qué era la 3DFX? Era una aceleradora 3D. Era una placa que tú pinchabas en tu PC y a partir de ese momento, tu maravilloso Pentium iba volando a nivel de 3D. ¿Por qué? Porque tenías una aceleradora de 3D. Era una placa que se dedicaba de manera específica a esa tarea y hacía que el equipo no tuviera que preocuparse de esa tarea, ¿vale? Igual que había en su momento aceleradoras de vídeo. Tú pones, tú pinchas y tienes un acelerador que se encarga de codificar y decodificar el vídeo y entonces tu ordenador no tenía que hacer esa operación. Eso lo tiene Apple Silicon. Entonces, esa es la magia del Apple Silicon, que tiene un montón de componentes a su alrededor que lo que hacen es hacerle las tareas que en el 95% de las ocasiones hace la mayoría de la gente. Yo el otro día, en el directo, estuve lanzando una prueba de Stable Diffusion mientras estaba generando la imagen. Estaba ocupando 20 GB de memoria RAM, ¿vale? Pero solo un 5% de la CPU. ¿Por qué? Porque todo el modelo se estaba ejecutando sobre la aceleración de cálculo computacional a través de los shaders de Metal en la GPU con apoyo de la inferencia del motor neural. La CPU lo único que estaba haciendo es pues como el jefe en España, ¿no? Es decir, Paco, vos más masilla, vos aquí no sé qué, mira niño, vete cortándote aquí el solao, ¿vale? Pues así. O sea, eso es lo que hace la CPU. Y estaba a un 5%, ¿vale? Entonces, claro, pues para esa tarea, ¿no? Lo que he estado usando. Entonces, esa es la magia de Apple Silicon. Y luego la otra magia que tiene es justo lo que hemos comentado antes, el tema de la concurrencia. De que la gran mayoría de desarrollos que hay hoy en día no programan en concurrencia. No utilizan librerías de concurrencia para que haya un trabajo paralelizado que sea más eficiente. Entonces, nosotros cuando desarrollamos solo tenemos dos hilos. El hilo principal, que es el que va a la UI, y el hilo en segundo plano, que es el que está viendo pues todo lo que es la red. Normalmente es el que utilizamos, ¿no? Que usamos para hacer llamadas de red o lo que sea. Para que sale del principal. Exacto. Todo lo que sale del principal pues lo tiras para allá, ¿vale? Pues y ya está. No usamos nada más, ¿vale? Entonces, eso al final te limita al usar uno o dos hilos. Pero resulta que tenemos procesadores que tienen, pues eso, en el caso de Apple Silicon, pues tiene 10 núcleos. Pues en el caso de Apple, esos 10 núcleos tienen un hilo cada núcleo de CPU. Entonces, ¿qué pasa? Que solo vas a usar dos. Pues esa es la magia que tiene Apple Silicon, que ha metido un controlador de procesos que además funciona en parte con Machine Learning, apoyado en el motor neural, que lo que hace es no decir yo tengo tal proceso que tiene que ir a la CPU y lo voy a ejecutar tal cual en el hilo principal porque no está programado para trabajar en concurrencia. No. Es como un despachador que se encarga de enviar de manera paralelizada todas esas operaciones al resto de núcleos. Entonces, genera concurrencia cuando no hay una concurrencia programada. ¿Ok? Entonces, eso hace que tenga un mayor aprovechamiento de los núcleos y por lo tanto, aunque no programes en concurrencia, tú ejecutas y está usando los 10 hilos o los 8 hilos o lo que sea. De hecho, los nuevos M3, una de las características que tienen, porque ha habido una reducción en los núcleos de alto rendimiento en los nuevos M3 y la gente ha dicho es que Apple los ha nerfeado tal, no sé qué, como diría mi hijo, que los ha bajado de vueltas. Pues no, en realidad Apple lo que ha hecho ha sido que los núcleos de eficiencia energética, los núcleos más lentos, les ha metido más de un hilo. Entonces, ahora un M3 Pro que tiene 12 núcleos que antes tenía 10 de alto rendimiento y 2 de eficiencia, ahora tienen 6 de alto rendimiento y 6 de eficiencia. Le ha puesto más núcleos de eficiencia. Entonces, claro, tú podrías pensar, bueno, pues son más lentos. No, porque como le ha metido un hilo más a cada uno de los de eficiencia energética porque ha visto que hay muchas operaciones que van a eficiencia energética, pues ahora tienes 12 hilos funcionando. Por lo tanto, tienes 6 de alto rendimiento y 12 de eficiencia. Son 18 hilos que gracias a este gestor de procesos, ras, te meten un acelerón en el equipo de fliparlo. ¿Vale? Y encima sin calentarse. Y encima, exacto, sin calentarse porque al final ARM funciona de una manera en la que solo procesa una instrucción a la vez, ¿vale? Porque no necesita, o sea, Intel procesa todas las instrucciones en paralelo a la vez y eso genera mucho calor y mucho consumo. ARM no. ARM está pensado para ir trabajando de uno en uno. Es decir, ARM a grandes rasgos es como una autopista de peaje donde solo hay un carril habilitado. ¿Vale? Entonces, todo el mundo está detrás esperando, pero el tío que está en ese lugar pasando lo que sería el pago del peaje es tan eficiente que al final consigue la misma velocidad que el otro, ¿vale? Porque al final todo va tan rápido que la mayoría del tiempo la otra parte de la autopista que sí tiene todas las entradas habilitadas, la mayoría de las veces no se usa porque va todo tan rápido que no tienen más cosas que hacer. ¿Vale? Entonces, mientras ese trabaja menos, o sea, no le pasan tantos coches, a este siempre está a tope, pero lo hacen de una manera tan rápida que al final pues consigue eso que no haya tanto calentamiento, que tú tengas un consumo pues de 30, o sea, por ejemplo, el M3 base que ahora mismo tiene un TDP de 15 vatios. O sea, 15 vatios, es de coña lo que consume eso para hacer todo lo que hace. ¿Vale? Y si te vas a un Mi M1 Max por ejemplo puede llegar a un TDP de 40, 50, 60 vatios. ¿Vale? Es que estamos hablando que el procesador i5 que tiene mi hijo que es un treceava generación de decimotercera generación pues tiene un TDP si no recuerdo mal de 140 o casi 200 y es un i5. ¿No? O sea, es una locura. Entonces, claro, pero no es culpa de Intel, ¿vale? No es decir, no, es que ellos la arquitectura que tienen está hecha para funcionar así, ¿vale? Entonces, pues por eso consumen más. ARM ha demostrado que se puede hacer de otra manera y hay que estar muy atento de lo que haga Qualcomm en ese respecto porque, bueno, Qualcomm ha empezado ya a tener procesadores también ARM bastante competentes que pueden dar bastante batalla curiosa en futuros ordenadores que lleguen a partir del año que viene. Peces portátiles, cosas así, que tengan muy buena duración de batería, que prácticamente no se calienten y que funcionen bastante bien. Yo personalmente he sentido un cambio muy grande en los portátiles, ¿no? Porque de tener portátiles que quemaban la batería y que se calentaban muchísimo a tener un portátil como el M1 Pro que tengo yo ahora que rara vez escuchas el ventilador que están siempre a una temperatura razonable y que le dura la batería pues fácilmente todo el día. Yo recuerdo porque el portátil que tengo de trabajo es un Intel de 2019 y hay ocasiones donde yo es cierto que con las actualizaciones se ha ido corrigiendo y ahora ya no pasa tanto pero al principio y me pasaba también con el MacBook Pro que tenía antes de 2011 hay veces hay veces que cuando estás escribiendo notas el calor en los dedos o sea entre comillas te estás quemando o sea y yo no me podía poner el portátil en la rodilla porque decía ya me voy a poner un cojín porque me estoy quemando sí, sí o sea claro no tiene ningún sentido es que yo llegaba a hacer pruebas de hecho cuando empecé a hacer reviews de los MacBook una de las pegas que le puse fue eso o sea el MacBook primero de Unibody cuando le pedías chicha la CPU se podía poner a 90 grados fácilmente eso no hay chasis que lo aguante ¿vale? y aquí tú un Apple Silicon rara vez vas a ponerlo por encima de los 50 60 grados o sea eso ya es que le estás exigiendo muchísimo ¿vale? y yo con el M1 Max que tengo pues he llegado a estar yo que sé pues recuerdo por ejemplo estar grabando de una fuente de audio externa o sea tener una cámara una facecam como la que tiene esto aquí apuntando de manera decenital al iPad ¿vale? porque estoy escribiendo y quería que se viera cómo iba escribiendo en el iPad luego la cámara Sony que es la que hace los directos con la CanLink del gato directamente grabándome a mí luego grabando la pantalla del Mac a 4K que es como yo lo tengo puesto y además grabando la pantalla del iPad a 2K en la resolución del iPad de 13 pulgadas de 12,9 todo eso a la vez a través de OBS grabándose todo a la vez a través de en este caso de ScreenFlow ¿vale? grabándose todo a la vez ¿vale? y el que servía la señal del micro y de la cámara Sony era el OBS a través de la cámara virtual o sea tenía montado OBS ScreenFlow varias cámaras a la vez capturas de audio todo funcionando en tiempo real y el equipo es que no se oía para nada le pones la mano detrás y notas que sale algo de fresquillo pero ya está o sea entonces claro lo que hemos hablado antes es la herramienta que tú necesitas ¿vale? entonces si esa herramienta te da lo que necesitas pues oye adelante y hablando de esto la razón por la que yo me compré este portátil es porque escuché uno de tus análisis de fondo donde contabas cómo funcionaban estos chips ¿no? y me pareció increíble justo como tú mencionabas lo que necesitaba porque yo en aquel momento venía de un Dell que me pasaba lo que tú comentas me lo ponía en las piernas y me quemaba literalmente y iba lentísimo para toda la potencia que tenía y noté que necesitaba ese cambio ¿no? además cuando estaba a la vez grabando y compilando en Android Studio a veces se me cortaba la voz en los directos cosas de este estilo ¿no? que hacen que obviamente para los que nos dedicamos a tema de contenidos pues sea un problema